El problema que presento es que fui estafado y robado. Al año, miles de mexicanos son víctimas de préstamos milagro por empresas que dicen ser financieras, pero en realidad están dadas de alta como gestores de crédito. Inicia con una llamada telefónica de una empresa que se hizo llamar como Inversiones Mexicanas, y otorgándome un préstamo preaprobado de 400 mil pesos. La manera de operar puede ser a través de una llamada telefónica, como fue el caso de nuestro entrevistado. Me sorprendió que me hayan contactado, me dicen que por el buro de crédito, por el historial crediticio, pero como sabía mi nombre, me llamó la atención. El 10 de abril ha accedido a obtener dicho préstamo. Sin embargo, le pedían ciertos requisitos para realizarlo, y a garantía sería su camioneta. En un descuido toman mi control, y la camioneta desaparece. Al otro día me llaman, diciéndome que, dada mi edad, yo tenía que pagar un seguro de vida de 20 mil pesos, los cuales los doy en forma personalizada a dos personas. Realizando investigaciones en internet, se percata que no ha sido la única víctima, pues ya que existe un grupo en redes sociales donde diferentes personas han expuesto su caso. Son alrededor de, me animo a decir, 50 o 100 personas, a las cuales en algunos casos fueron defraudadas solamente con dinero. A pesar de ya tener un proceso legal, solo pide la devolución de sus bienes. La impotencia es total, y la angustia es total. Yo solicito que esta gente aparezca y me devuelva todo. Devolviéndome todo, yo hago de cuenta que no pasó nada, y que den la cara. Con imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda, Brenda Cervantes.